Esta es la Iglesia Manantial en Bogotá, Colombia. Vivimos apasionados por Dios y creemos en la salvación por medio de Jesucristo. Somos una iglesia que cree en el cambio de nuestra sociedad a través de vidas restauradas, sanadas y lideradas por el poder del Espíritu Santo. Porque mejor es un día en tus hábitos que mil fuera de ellos. Disfrutamos estar en su casa y ver la obra de sus manos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Yo no sé cuál sea tu necesidad hoy, pero sí sé que Dios la va a suplir. La voy a repetir para los de mi mano izquierda que están saludándose todavía. Yo no sé cuál sea tu necesidad hoy, pero sí sé que Dios la va a suplir. Dios va a hacer algo poderoso. Así de pie por favor, un minuto más. Acompáñame a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos a honrar la palabra del Señor leyéndola de pie. Dice la palabra del Señor. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Amén y amén. Yo sé que a usted le emociona la palabra igual que a mí. Y quiero que de la misma manera le demos un saludo y un aplauso a toda la gente que está conectado y con nosotros por medio de televisión, internet, radio. Toda la gente en cualquier lugar del mundo donde nos estés mirando. Dios te bendiga. Bienvenido a la iglesia manantial, a este servicio de poder y quiero que antes de sentarse busque a dos o tres personas y les diga el título de esta palabra. Dígales ordenando la casa para su gloria. Ordenando la casa para su gloria. Después de que haya hecho eso por favor siéntese, tenga la bondad. Hoy vamos a hablar de, de una realidad espiritual y es que Dios quiere llenar nuestra vida. Dios quiere llenar nuestra casa con su gloria. Pero para que Dios pueda llenar algo primero tiene que estar en orden. Y por eso leímos Isaías 40. Porque el profeta le está hablando al pueblo de Israel y cuando el profeta. Habla el profeta dice, todo lo torcido se tiene que enderezar, todo lo que está muy arriba tiene que bajar, lo que está muy abajo tiene que subir. Todo lo áspero se tiene que allanar, aplanar. Y una vez las cosas estén en orden, se manifestará la gloria de Jehová. Y yo vine en esta mañana y yo voy a necesitar que usted me ayude a predicar. Porque llevo, vengo de predicar en Cali tres veces, prediqué ahorita en el de las siete, me faltan dos después de este. Así que necesito voz. Entonces usted va a ser de mini predicador conmigo y usted va a decir amén, usted va a aplaudir. Porque yo sé que a usted le emociona la palabra. Usted sabe que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces como nos emociona la palabra, vamos a mirar un patrón de Dios en la escritura. Un patrón que Dios dejó en su palabra y tiene tres partes. Y si tiene donde anotar le invito a que las anote. Estas tres partes las vamos a explicar un poquito más ahorita, pero se las voy a decir ya. Lo primero es orden divino. Siempre para que Dios pueda hacer algo tiene que haber orden primero. Dios es un Dios de orden y el orden de Dios se manifiesta de muchas maneras. Pero uno ve el orden de Dios en la creación. El solo acto creativo de Dios en Génesis 1 y 2 que fue. Fue un acto de ordenar la tierra porque dice la Biblia que estaba desordenada y vacía. Entonces nomás el acto creador de Dios fue un acto de poner las cosas en su sitio y de ordenar, de ordenar. Pero una vez hay orden divino pasamos a la segunda etapa, diga conmigo manifestación de la gloria. Siempre que hay orden después viene la gloria y de eso vamos a hablar en unos minuticos. Pero hay una tercera etapa que casi no nos gusta y de verdad que no nos debería gustar porque se llama juicio. Cuando Dios establece su orden en un lugar y luego manifiesta su gloria. Lo siguiente que va a pasar es que si alguien llega a salirse del orden, si alguien llega a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios y que atenta contra la gloria de Dios. Viene juicio y ese patrón está a lo largo de la escritura. Ya le dije en Génesis como Dios trajo orden a la creación y luego Dios manifestó su gloria. Juan Pablo como manifestó Dios su gloria en Génesis en la creación cuando creó al ser humano, cuando creó al hombre y la mujer. Porque mire lo que dice el Salmo 8.5 David hablándole al Señor en el Salmo 8.5 refiriéndose al ser humano dice Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esa palabra coronar de gloria, coronar significa en el hebreo rodear, envolver. Por eso es que la Biblia dice que Adán y Eva caminaban desnudos en el huerto del Edén sin sentir vergüenza. Porque antes de la caída ellos estaban arropados, rodeados y embestidos por la gloria de Dios. Y eso es lo que te va a pasar a ti esta semana, esta semana no solo va a ser tu ropa física la que te va a cubrir. Sino será la misma gloria de Dios la que te va a envolver y te va a rodear. Pero Adán y Eva usted y yo lo sabemos pecaron, fallaron, desobedecieron, no acataron las instrucciones que Dios había dado. Entonces vino el juicio. ¿Cuál fue el juicio para Adán y Eva? Expulsión del Edén y separación de Dios. Ya no podían estar en la presencia del Señor. Juicio. Diga conmigo orden divino, manifestación de la gloria, juicio. Ese es un patrón que está a lo largo de la escritura, lo encontramos en el tabernáculo. La Biblia dice en Éxodo 25.8 Dios le da una instrucción a Moisés. Éxodo 25.8 Dios dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuando Dios le ordena a Moisés hacer el santuario, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es. Moisés yo quiero vivir con ustedes. Yo quiero habitar en medio de ustedes, pero necesito que ordenen algunas cosas. Necesito que me preparen un lugar para yo poder habitar. Y la Biblia dice que Dios le dio a Moisés las instrucciones detalladas de cómo hacer el tabernáculo. Dios le dio las medidas. Dios le dijo qué materiales usar, qué utensilios poner. Dios le dio todo. Y mire lo que dice Éxodo 39.42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. ¿Qué quiere decir eso? Dios dio el modelo, el diseño y el pueblo se encargó de ejecutar el diseño. De hacerlo al pie de la letra tal cual Dios lo había dicho. Y cuando ya todo estaba en orden, cuando ya la mesa estaba en el lugar que tenía que estar. Cuando ya el altar estaba en el lugar que tenía que estar. Cuando ya la cortina, el velo estaba puesto. Cuando ya todo estaba en orden. Mire lo que dice Éxodo 40.34. Éxodo 40.34 dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Orden divino. Y después viene la manifestación de la gloria. Pero hubo dos paisanos, dos muchachitos. Que creyeron que la gloria de Dios era algo común. Era algo casual. Y estos dos jóvenes, Nadab y Abiu. Le recomiendo si usted tiene algún hijo que todavía no le ha puesto nombre. Ahí está esos dos nombres. Nadab y Abiu. Los hijos de Aarón, hermano de Moisés. O sea, los sobrinos de Moisés. Ministraban en el altar. En el tabernáculo. Y en Levítico capítulo 10. Versículo 1. Acompáñame ahí. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Porque me gusta más como lo traduce. Esa traducción de las Américas. Levítico 10.1. Mire lo que dice. Nadab y Abiu, hijos de Aarón. Tomaron sus respectivos incensarios. Y después de poner fuego en ellos. Y echar incienso sobre él. Ofrecieron delante del Señor fuego que. Extraño. Que él no les había ordenado. Nunca les ordenó. A dar ese tipo de ofrenda. Pero ellos la dieron. Ellos creían que ellos podían acercarse a Dios de cualquier manera. Y miren lo que dice el versículo 2. Y de la presencia del Señor salió fuego. Que los consumió. Y murieron. Delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón. El papá de los dos muchachos. Esto es lo que el Señor habló diciendo. Como santo seré tratado. Por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo. Seré honrado. ¿Y qué hizo Aarón? Guardó silencio. Porque. Cuando la gloria de Dios es maltratada. Y cuando la gloria de Dios es irrespetada. Lo único. Que te va a venir. Es juicio. Orden divino. Manifestación de la gloria. Juicio. ¿Qué me guarda a mí del juicio? ¿Qué hace que yo no caiga bajo juicio de Dios? Algo que la Biblia llama el temor a Dios. El temor a Dios no es un susto, un miedo, un pavor. No es el susto que tú sientes cuando son las dos de la mañana. Y oyes por allá algo que se mueve en la sala. Y todo está apagado en la casa. Ese susto, ese miedo. No es el temor a Dios. El temor a Dios es un respeto profundo. Una honra muy alta a la persona de Dios. Y ese temor no nace del ser humano. Viene de la presencia de Dios. Estos dos muchachos no tenían el temor de Dios por dentro. Ellos creyeron que se podían acercar a Dios de cualquier manera. Y lo tremendo mi hermano es que hay gente así en las iglesias. Yo sé que aquí no, eso pasa en otras. Por allá en Barranquilla. Aquí no, pero hay gente que viene a la iglesia con pecado oculto. Con cosas que no ha confesado. Y creen que se pueden acercar a Dios de cualquier manera. Y Dios le dice a Moisés recuerda que si vas a acercarte a mí. Tienes que entender que yo soy santo. Y yo seré honrado en presencia de todo el pueblo. Y algo que Dios está haciendo en estos tiempos. No solo en la iglesia manantial. Sino en muchos lugares. Es restaurar el temor santo de Dios. El respeto profundo por Él. Por su presencia. Estos dos muchachos murieron bajo el juicio de Dios. Entonces a lo largo de la escritura está este patrón. Lo vemos en el templo. El templo de Salomón. David le dejó todo listo al hijo. El hijo solo tenía que construir el templo. Salomón construyó el templo. El más majestuoso que ha habido. Cuando ya todo estaba en orden. Listo, preparado. Dios llenó el templo con su gloria. Llenó el templo con la gloria. Pero pasaron los años y pasaron los años. Y el pueblo se olvidó de Dios. El pueblo y respetó la casa de Dios. El pueblo abandonó la gloria. Y entonces dice la Biblia por allá en segundo libro de crónicas al final. Que Dios tuvo que enviar los cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque habían irrespetado a Dios. Se habían desviado. Y vino juicio. A lo largo de la escritura está este patrón. Pero nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Y mira lo que dice Mateo capítulo 3 y versículo 1. Pasaje muy poderoso. Dice en aquellos días vino Juan el Bautista. Predicando en el desierto de Judea y diciendo. ¿Qué decía Juan? Mateo 3.2 Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mira el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Cuando dijo. Vos que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Ese fue el pasaje que leímos al inicio en Isaías. Juan el Bautista viene bajo la unción del profeta Elías. Y él viene a preparar el camino para el Señor Jesús. Pero ¿cómo preparó el camino? Lo preparó predicando un mensaje que a veces no nos gusta oír. Y es el mensaje de arrepentimiento. Y cuando él empezó a decir. Arrepentíos. Arrepentíos. Entonces Dios empezó a ordenar su casa. Y Juan Pablo ¿cuál era la casa de Dios? ¿Otro tabernáculo, otro templo? No. Ya no era un templo hecho con manos humanas. Ya no era un tabernáculo móvil que se movía. Ahora era el corazón del hombre. Dios estaba a punto de mudarse al corazón del ser humano. Pero primero había que ordenar la casa. Dígale otra vez al vecino que se quiere dormir un espíritu de somnolencia inmundo. Que hay que reprender. Mire a su vecino y dígale. Ordenar la casa para su gloria. Hay que ordenarla. ¿Cuántos alguna vez se han trasteado? Levantenme la mano. Se han cambiado de casa. Se han mudado. Cuando usted está en un trasteo. Un amigo mío se trasteó ayer. Usted le puede preguntar. Cuando uno está en un trasteo. Y usted llega a su casa nueva. Con todos sus corotos. Todo el reguero de cosas que usted trae. ¿Qué es lo primero que usted hace? Entrar a poner todo en orden. Y cuando ya todo está. La mayoría de cosas ya están en orden. Pues ya usted viene. Ya puede vivir ahí. Pero uno no se va a mudar a un lugar. Donde todo está en desorden. Por eso es que empecé a entender a mi mamá. Porque yo no sé por qué las mamás. Y las mamás que están acá saben que lo que digo es verdad. Las mamás tienen un trauma hermano. Con que todo esté en orden. Mamá que se respete. En algún momento de la vida le echó cantaleta al hijo. Porque dejó desorganizado el cuarto. ¿Sí o no mamá que está acá? Las mamás que están acá saben. Que una de las órdenes que más les gusta dar. Es decirle al hijo. Vaya y me organiza ese cuarto. Ahí tiende esa cama. No, no, no. A mí no me va a dejar esa ropa tirada. ¿Por qué? Diga conmigo. Porque no fuimos creados. Para el desorden. Fuimos creados. Para vivir en orden. Y denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Fuimos creados para vivir en orden. Entonces. Juan el Bautista empieza a predicar el arrepentimiento. Y si está tomando nota. Anote esto mire. En la Biblia. Orden. Significa. Arrepentimiento. Orden. Equivale. A arrepentimiento. En la Biblia. Cada vez que la Biblia. Habla de ordenar. De traer el orden de Dios a un lugar. Para poder traer el orden de Dios. Hay que hacerlo. En arrepentimiento. Hay mucha gente que me dice. Pastor Juan Pablo. Yo quiero ver la gloria de Dios en mis finanzas. Con amor. Yo hoy te digo. Primero arrepiéntete. Por haber sido mal administrador. Si te arrepientes. Y pones las cosas en orden. Dios va a manifestar su gloria en tus finanzas. Hay gente que dice. Yo quiero que la gloria de Dios. Se manifieste en mi negocio. En mi empresa. En mi trabajo. Bueno primero arrepiéntete. Por las cosas que has hecho mal hasta aquí. Y vas a ver como Dios te va a respaldar. Pero sin arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento. La gloria de Dios no viene. ¿Por qué? Porque somos seres humanos caídos. Con una naturaleza que nos inclina. Hacia lo malo. Y necesitamos constantemente arrepentirnos. Si hubiera hoy aquí en esta mañana. Una persona que me dice. Juan Pablo yo no tengo nada de que arrepentirme. Nada. Nada. Yo soy un santo. Pues yo le voy a pedir al Señor. Que agilice tu traspaso al cielo. Porque allá es donde deberías estar. Claro. Pero todos los que estamos en este planeta tierra. Y aún más si somos hijos de Dios. Luchamos con cosas. Todos los días vienen pensamientos. Sucios. De ira. De celos. De contienda. De amargura. Que quieren tratar de venir. Hay actitudes del corazón que se nos salen. Hay palabras que decimos y ofenden. Hieren. Duelen a otros. Entonces todos los días. Hay que venir delante del Señor. Y arrepentirnos. ¿Por qué? Porque es la única manera para que su gloria venga. Y alguno dirá. Ay pero eso del arrepentimiento solo lo predicaba Juan el Bautista. Que se vestía con pelo de camello. Y andaba por allá en el desierto. Todo loco. El man hippie. No. Mire Mateo capítulo 4 versículo 17. Mateo 4 17 habla de cuando Jesús comenzó a predicar. Y cuando Jesús comenzó a predicar. Su primer mensaje no fue. ¿Cuánto los amo hijos míos? ¿Cuánta gracia tengo para ustedes? Ese no fue el primer mensaje de Jesús. Pónmelo en la pantalla por favor. Mateo 4 17. La escritura dice. Que entonces comenzó a Jesús a predicar. Y a decir. ¿Qué dijo? Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras. Lo que Jesús comenzó a decir fue. Ordenen la casa. Para que Dios la pueda llenar. ¿Quieren el reino? ¿Quieren la gloria? Primero hay. Que arrepentirnos. Y ese fue el patrón. Y en Hechos capítulo 3 versículo 19. Este pasaje. Muchos lo conocen. A mí me gusta mucho. Hechos 3 19. El apóstol Pedro se levanta después del Pentecostés. Y está predicándole a más o menos 3 mil personas. Y él dice. Así que arrepentíos. Y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. A todos nos gusta el refrigerio. ¿Sí o no? Es más. Hay gente que va a grupo familiar. Solo por el refrigerio. Claro. Usted sabe. A todos nos gusta el refrigerio. Y ahí la palabra refrigerio. Literalmente en el griego. Significa un renovar espiritual. Un avivamiento que Dios va a traer. Una unción. Pero dice. Que ese avivamiento. Ese renovar. Está condicionado a qué. Al arrepentimiento. Arrepentíos. Y convertíos. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Si yo. Pongo mi vida en orden. ¿Cómo lo hago Juan Pablo? A través del arrepentimiento. Si a través del arrepentimiento. Yo pongo mi vida en orden. La gloria de Dios va a venir. El mismo Rey David. Lo entendió. Por eso en el Salmo 19. Versículo 12. David se hace una pregunta. Y David dice. Salmo 19. 12. ¿Quién podrá entender. Sus propios errores. Y le hace una oración a Dios. Y le dice. Líbrame. De los que me son ocultos. Preserva también. A tu siervo. De las soberbias. Que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro. Y estaré limpio. De gran rebelión. Y el capítulo. El versículo 14. Usted se lo sabe. Cuando él dice. Sean gratos. Los dichos de mi boca. Y la meditación. De mi corazón. Delante de ti. Oh Jehová. Roca mía. Y Redentor mío. ¿Qué entendió David? David entendió. Que hay pecados. Aún. Que no nos damos cuenta. Que cometemos. Hay cosas. En el corazón nuestro. Que no somos. Ni siquiera conscientes. Que están mal. Por eso. Hay que arrepentirnos. Y Dios. Hoy nos dice. Iglesia manantial. Si viven. En un estilo de vida. De arrepentimiento. Yo les garantizo. Que mi gloria. Estará sobre ustedes. Vamos. Tú lo tienes que recibir. En esta mañana. Si vivimos. En arrepentimiento. Si enderezamos. Lo que está torcido. En nuestra vida. La gloria de Dios. Va a venir. Pero si nos llegamos. A salir. Del orden de Dios. ¿Qué debemos esperar? Juicio. Hay gente que diría. Bajo el nuevo pacto. No hay juicio. Entonces. ¿Por qué? En Hechos capítulo 5. Habla de una parejita. De tórtolos. Llamado Ananías. Y Zafira. Que creyeron. Que se podían acercar. Al apóstol. Y mentirle. No le estaban mintiendo. A Pedro. Le estaban mintiendo. Al Espíritu Santo. Y dijeron. Vendimos esta propiedad. Diga que la vendieron. En mil millones. Y ellos se quedaron. Con quinientos. Y llegaron. Donde el apóstol Pedro. Y le dijimos. La vendimos en quinientos. Aquí están los quinientos. La verdad. Era que la habían vendido. En mil. Y se estaban guardando. Quinientos. Y estaban engañando. Y el apóstol Pedro. Mira. Ananías. Y le dice. ¿Por qué? Tentaste el Espíritu de Dios. Y el hombre cayó muerto. A las tres horas. Llegó la paisana. Mi papá diría. La India. Pastor Fernando Díaz. Diría así. Llegó Zafira. La esposa. Ella no sabía. Que había pasado. Y Pedro. Le pregunta. Y le dice. ¿Vendieron la propiedad. En quinientos? Estoy solo haciendo un ejemplo. No eran las cifras exactas. Pero. ¿Vendieron la propiedad. En quinientos millones? Y ella dijo. Sí. En quinientos. Y Pedro. La mira y le dice. Ay. ¿Por qué? Te pusiste de acuerdo. Con tu marido. Para mentirle. Al Espíritu Santo. Allá vienen los jóvenes. Que acaban de enterrar. A tu marido. Ellos también te van a enterrar. Plum. Cayó muerta. Hechos capítulo 5. Léalo en casa. Juicio. Juicio. Cuando la gloria de Dios. Y claro. La gloria de Dios. Era muy fuerte. En aquel tiempo. La Biblia dice. Que Pedro. Pasaba por las calles. Y con solo tocar. Su sombra. El cuerpo de alguien. Pasar por encima. La persona era sanada. Imagínese la gloria que había. Entonces. Ante semejante gloria. Cualquier salida en falso. Amerita juicio. Porque Dios es santo. Diga conmigo. Dios es santo. El juicio de Dios. No es que Dios sea malo. No es que Dios sea un ogro allá. Que nos quiere matar a todos. El juicio de Dios viene. Porque Dios no puede coexistir. Con el pecado. Dios no puede cohabitar. Caer en una casa. Donde solo hay maldad. E iniquidad. No puede. Y el juicio de Dios. Viene. Como consecuencia. De nuestro pecado. Pero no le quiero hablar. Tanto del juicio. Le quiero hablar de la gloria. Porque yo sé que. Los que estamos aquí. No vamos a permitir. Que el juicio venga. Como lo sé. Porque el temor de Dios. Va a estar en ti. Y el temor de Dios. Te va a guardar. El temor de Dios. No va a permitir. Que peques. El temor de Dios. Dentro de tu corazón. Va a ser que en tu familia. A Dios se le honre. Y a Dios se le respete. Dale un aplauso al Señor. Yo siento al Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo siente. Pero es muy fuerte. Y una de las armas. Quiero terminar hablándole de esto. Una de las armas. Más poderosas. Que Dios nos da. Para ordenar nuestra vida. Y para que la gloria de Dios caiga. Es una disciplina espiritual. Que se llama. El ayuno. Diga conmigo el ayuno. ¿Cuántos desayunaron hoy? Levánteme la mano. Los carnales que desayunaron hoy. Levánteme la mano. Es broma. El ayuno. Vamos a definir. Que es el ayuno. Quizás haya alguien aquí. Que no sepa. Que significa el ayuno. Se lo voy a dar. En una definición muy simple. Anótela si puede por favor. Ayuno en la Biblia. Es abstinencia de comida. Para un propósito eterno. Así de sencillo. Es abstenerse de comer. Para un propósito. Eterno. Y hay dos tipos de ayuno. Mire esto es muy importante. Un primer ayuno. Es el que Dios manda. Cuando Dios manda. A que ayunemos. Varias veces en la escritura. Dios ordenó al pueblo. Ayunar. Ese es el primer tipo de ayuno. Cuando Dios nos da una orden. Y nos dice. Hijo, hija. Yo quiero que ayunes esta semana. Y entras en un ayuno. Pero el segundo tipo de ayuno. Es lo que yo llamo. Un ayuno de fe. Y es el ayuno. Que nosotros. Hacemos de nuestra propia voluntad. Que nace en nuestro corazón. Ayunar. Por algún motivo en específico. Y mire esto. ¿Cuáles son los propósitos. Del ayuno en la Biblia? Hay varios. Anótelos. El primero. Nos ayunamos. Ayunamos. Para humillarnos. Delante de Dios. Siempre que uno entra en un ayuno. Uno se está humillando. Delante de Dios. Y la Biblia dice. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y Él los exaltará. Cuando fuere tiempo. Cuando tú te rindes. Delante de Dios. Dios te levanta. Nuestro apóstol nos lo ha enseñado. Quien no llora. Delante de la presencia del Señor. Llorará. Delante de los problemas. Pero cuando vienes. Delante del Señor. En ayuno. Hay una. Hay una. Hay un quebranto. Por dentro. Donde tú te rindes. A Dios. Y te humillas. Bajo Él. Y Él te cubre. Segundo propósito. Del ayuno. Buscar el rostro de Dios. No. No quiere decir. Que es la única manera. De buscar el rostro de Dios. No. Pero cuando ayunas. Entras. En un tiempo de mayor comunión con Dios. Número tres. Propósito del ayuno. Buscar la guianza. Y la dirección de Dios. Hay gente que. No sabe que decisiones tomar. Hay gente que no sabe. Si aceptar ese trabajo o no. Si enviar a su hijo a esa universidad o no. Si hacer ese viaje a otro país o no. Si entrar. A ese trabajo o no. A ese negocio o no. Hay tantas decisiones. Que hay que tomar. En el diario caminar. Semana tras semana. Y muchas de esas decisiones. Las hacemos sin Dios. Y después nos preguntamos. ¿Por qué nos va mal? Después nos preguntamos. ¿Pero por qué las cosas no se dieron? Porque Dios no te la mandó. Y un pastor me dijo una vez. Y me impactó tanto esta frase. Se la quiero compartir. Él me dijo. Juan Pablo. Todo proceso que no inicia con Dios. Termina en frustración. Un matrimonio que no inició con Dios. Va a terminar en frustración. En algún momento. Un negocio que no inició con Dios. Va a terminar en frustración. Porque cuando tú no arrancas. Con el orden de Dios. Con el diseño de Dios. Sino que tratas de hacerlo. A la manera del mundo. Como los del mundo lo hacen. Como en el mundo lo ves que se hace. Cuando tratas de seguir el modelo del mundo. Vas a obtener los resultados del mundo. Pero cuando vienes en ayuno. Y te postras delante del Señor. Y le dices Señor. Revelame tu voluntad. Guíame. Háblame. ¿Qué hago? Monto este negocio. No lo monto. Entro. Me caso con esta persona. O no me caso. Entro en este trabajo. No entro. Voy a este viaje. O no voy. Y cuando vienes delante del Señor. Dios te habla. Y si Dios te habla. Por mal que te vaya. Te irá bien. Si Dios te habla. Y Dios te da una palabra. Y tú obedeces. Te irá mejor que a cualquiera en el mundo. Siempre. Tengo que darle esta escritura. Porque a mí me ha impactado tanto. Eclesiastes 8.12 Pónmelo en la nueva versión internacional. Por favor. Eclesiastes 8.12 Es muy poderoso. Lo que dice ahí. Dice. El pecador puede hacerlo malo. ¿Cuántas veces? Y vivir muchos años. Dígame si así no. Está Colombia hoy en día. Una mano de gente. Que hace lo malo. Y viven. Y la justicia nunca les llega. Pues estamos a punto. El año entrante. De ver a unos señores. En el Congreso de la República. Que han sido. De las personas más malas. Que esta sociedad ha visto. Y dice. La Biblia. El pecador puede hacerlo malo. Cien veces. Y vivir muchos años. Le pueden hasta dar curules. En el Congreso gratis. Dice. Pero sé también. Que le irá mejor. A quien teme a Dios. Y le guarda reverencia. Hoy yo pensé. Que usted se iba a emocionar. Yo vine hoy para decirte. Que cuando temes a Dios. Cuando honras a Dios. Te va a ir mejor. Sacuda al vecino. Y dígale. Te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Si. Que el primo ese tuyo. Que no es cristiano. Y te critica. Te va a ir mejor que él. Si. Que ese vecino. Que te hace la vida imposible. Porque tienes un grupo familiar. En tu casa. Te va a ir mejor que ese vecino. Te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Le irá mejor. Al que teme a Dios. Y le guarda reverencia. Entonces cuando. Yo vivo mi vida bajo el orden de Dios. Dios me bendice. Y una de las maneras. Para encontrar la voluntad de Dios. Es a través del ayuno. Otro propósito del ayuno. Ya vamos terminando. Otro propósito del ayuno. Es. Pedir la intervención de Dios. En una crisis. La Biblia habla de la reina Esther. Una mujer del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios fue amenazado de muerte. Querían matar a todos los judíos. Y esta mujer. Tenía que ir delante del rey. Para pedir favor. Pero antes de ir delante del rey. Que hizo Esther. Ayunó tres días. Y en ese ayuno. Pidió a Dios. Una intervención. Cuando tú entras en ayuno. Por cualquiera que sea la situación. Que estés pasando. Y te humillas delante de Dios. Te arrepientes. Pides perdón. Clamas a Él. Dios va a intervenir en tu situación. Dios va a intervenir. Y lo que humanamente nadie pudo hacer. Solo Dios lo hará. Y esa enfermedad que dijeron que te iban a matar. Dios la va a usar para su gloria. Esa deuda que era imposible de pagar. Y te tenían amenazado de muerte. Dios la va a pagar sobrenaturalmente. El que ayuna. Y se humilla delante de Dios. Dios obra a su favor. Pero último propósito del ayuno. Hay más en la Biblia. Pero solo le quiero dar estos. Muchas veces ayunamos. Para detener el juicio de Dios. Cuando un pueblo entra en ayuno. Y en arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento genuino. Dios detiene el juicio. Y si no lo detiene. Por lo menos salva. A los que tiene que salvar. Cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra. Dios se lo reveló a Abraham. Y Abraham que era justo. Temeroso de Dios. Empezó a hablar con Dios. Le dijo por favor. Si hubiera 50 justos. En Sodoma la destruirías. Y Dios dice no. Si hubiera 45 justos. La destruirías. Dios dice no. Y Abraham fue casi que negociando con Dios. Hasta que llegó a 10. Pero no había ni siquiera 10. Entonces que hizo Dios. Por amor a Abraham. La Biblia lo dice en Génesis 18 y 19. Por amor a Abraham. Dios sacó a Lot. Y a su familia de Sodoma. Y después de que Lot salió de Sodoma. Vino el juicio. Sobre Sodoma. Y Gomorra. El ayuno. El arrepentimiento. Hará que el juicio de Dios se detenga. Y que venga la misericordia. Si en tu familia. Si la mayoría de tus familiares no son cristianos. Y tú sabes que el pecado de ellos ofende a Dios. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad entrar en ayuno. Y arrepentimiento a favor de ellos. Y decirle Señor. Ten misericordia de mi familia. Detén el juicio. Ten misericordia. Que ellos se arrepientan también. Y Dios empieza a orar. De una manera impresionante. Cuando hay una persona que se humilla delante de Dios. Dios empieza a orar. Pero ahora te quiero decir esto. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno me cambia a mí. El ayuno no es un juego. Para ver quién tiene más fuerza. Y yo le voy a torcer el brazo a Dios. No. El ayuno. En esa rendición. En esa humillación. Mi corazón es cambiado. Mi vida es cambiada. Y mire anote esto. Dos cosas que produce el ayuno. Bueno tres. La primera. Hace que yo muera a la carne. Como lo dije en el culto pasado. No solo la carne asada. Esa que a usted le gusta. Sino a la que la Biblia llama la carne. Quiere decir el pecado. La naturaleza caída. Que todo ser humano lleva por dentro. Cuando entras en un ayuno. Mueres a tu carne. A tu pecado. A tu naturaleza. Es tan fácil hacer la voluntad de Dios. Cuando uno está en ayuno. Por eso es que entrar en un ayuno. Cuesta tanto. Yo no sé usted. Yo sé que usted es mega querubín. Protector santo. Por allá nivel 5. Pero. Muchas veces cuando yo he querido entrar en ayunos. Me cuesta. Yo me levanto y digo. Bueno hoy voy a ayunar. Y oigo esos huevos. Que se están cocinando allá. Con esa salsichita. Y el pan. Y un chocolatico. Y digo. Señor mañana. Mañana nos vemos. Hoy. O preciso uno está ayunando. Y ese día alguien lo quiere invitar a almorzar. El diablo hermano. Ahí detrás. Y uno no. Estoy en ayuno. Pero el débil. Ah camine. Camine. Después. El Señor me entiende. El Señor me entiende. Y. Y no es fácil ayunar. ¿Por qué? Porque el diablo sabe el poder que hay en el ayuno. Porque si tú eres capaz. Por una comida o dos comidas al día. De abstenerte de la alimentación. Eso muestra lo que también vas a hacer en el mundo espiritual. Te vas a abstener del pecado. Te vas a abstener de lo malo que te contamina. Si eres capaz de abstenerte de lo bueno que te alimenta. Cuanto más serás capaz de abstenerte de lo malo que te contamina. Ese es el poder del ayuno. Ese es el poder cuando un cristiano ayuna. Dios se mueve a su favor. Mueres a la carne. Por eso es que dice la Biblia en Mateo 4. Que Jesús entró guiado por el desierto. Por el Espíritu al desierto. Ayunó 40 días. Y después de 40 días se le apareció Satanás. A tratar de tentarlo. Y no pudo con él. No pudo ganarle a Jesús. ¿Por qué? Porque había muerto a su humanidad. Cuando tú ayunas mueres a la carne. Número dos. Cuando tú ayunas. Se afila tu percepción espiritual. Se afila. Eso es una cosa impresionante. Yo traje aquí esta grabadora. Porque aunque mi generación no entiende. Hasta yo esta mañana yo la vi. Yo dije esta vaina donde se prende. Esto como es que funciona. Claro porque ya tiempo ha avanzado. Y hoy uno usa es esto. Pero muchos de nosotros. Nuestra vida es así. Tenemos muchas voces. Que oímos. Ponle cuidado. Y así parece la vida de muchos. Está llena de ruido por todo lado. Estás tan ocupado en el trabajo. En el colegio de tus hijos. En pagar el arriendo. En pagar la cuota del carro. En trabajar. En viajar. Estás tan ocupado. Y tanta gente te habla. Que tu vida espiritual es así. Me siento DJ aquí. Pero. ¿Qué pasa cuando ayunas? Porque cuando uno está en la carne. Mi hermano. Hay mucha interferencia. Escucha lo que te aconsejó el primo. Lo que dice tu tía. Tremeburcia. Lo que dice la abuelita. Lo que dice el hijo. Lo que piensa el vecino. El socio. Y oyes muchas voces. Y no sabes que decisión tomar. Pero cuando entras en ayuno. Empiezas a sincronizarte. Y empiezas. A oír la voz de Dios clara. Y lo que antes era bulla. Y shh. Ahora escuchas la voz de Dios. Se afila. Tu percepción espiritual. ¿Qué quiere decir? Que el ayuno. Tiene un poder. Para sincronizarte. Con el cielo. Y cuando lo haces. La voluntad de Dios es clara. Vas a tomar una decisión importante. En los próximos días. Ayuna. Pero no el ayuno. Que hacen unos amigos míos. Que desayunan. No almuerzan. Pero si cenan. Hermano. Eso no es ayuno. Eso es que usted estaba muy ocupado. Y no almorzó. Eso es así de sencillo. ¿Y qué se necesita para ayunar? Y aquí terminamos. Pasos para poder ayunar. El primero. Proclamar ayuno. El ayuno. Se debe proclamar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú un día te levantaste. Estabas tan ocupado. Ibas tarde para el trabajo. No alcanzaste a desayunar nada. Llegaste al trabajo. Te tocó ir a hacer una mano de diligencias. Y de vueltas. Y saliste. Y terminaste almorzando por allá. A las tres de la tarde. Y dijiste. Uy gloria a Dios. Hoy ayuné. No, no, no. Eso no es ayuno. Mi hermano. Ay Patori. ¿Por qué no es ayuno? Porque no lo proclamaste. No fue algo que tomaste la decisión. Fue algo. Que no pudiste comer. O sea. Eso no es ayuno. Eso fue que usted aguantó hambre. Pero el ayuno se proclama. ¿Qué quiere decir? Tú dices. Mañana voy a ayunar. ¿Qué estás haciendo? Proclamando ayuno. Cuando dices. El viernes voy a ayunar. Y toma la decisión. ¿Qué estás haciendo? Dejándole saber al enemigo. Al proclamar ayuno. Le estás diciendo al diablo. Diablo prepárate. Que el viernes te viene una paliza enorme. Alguien lo tiene que entender. Hay que proclamar ayuno. Número dos. Hay que definir el propósito del ayuno. ¿Por qué vas a ayunar? ¿Cuál es el motivo? Tienes que tener un motivo claro. Tú no puedes andar ayunando por ayunar. Hay que tener un propósito. Ya te dije cuáles eran los propósitos. Humillarse delante de Dios. Buscar el rostro de Dios. Buscar la guianza de Dios. Pedir la intervención de Dios en una crisis. En una situación difícil. Detener un juicio. El ayuno. Romper cadenas. Hay tantas cosas. Y número tres. Debes presentar tu cuerpo. En sacrificio vivo. Cuando vas a arrancar el ayuno ese día. Te levantas temprano en la mañana. Y lo primero que haces. Antes de bañarte. De arreglarte. Le dices. Señor yo presento hoy mi vida. Porque voy a ayunar. No como un acto religioso. Para ganarme el favor de Dios. No. Sino como un acto de rendición y humillación. Para buscar la voluntad de Dios. Hay una diferencia muy grande. Muchos ayunan y se vuelve un acto religioso. No hay poder ahí. Por eso la Biblia dice. Jesús dice. Cuando ustedes ayunen. No sean como los austeros. Que ellos demudan sus rostros. Para que todo el mundo se entere que ayunan. Ustedes no. Jesús dice. Cuando ustedes ayunen. Lávense. Perfúmense. Vístanse bien. Que nadie sepa lo que están haciendo. Porque tu Padre que ve en lo secreto. Te recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso mi hermano? Que el ayuno. Tiene recompensa. Así como la oración. Tiene recompensa. Y el sembrar. Tiene recompensa. El ayunar. Tiene recompensa. Colócate en pie ahí donde estás. ¿Qué vamos a hacer al ayunar? Es una de las maneras de poner nuestra vida en orden. Porque cuando. Cuando tú vienes en ayuno. Y arrepentimiento delante de Dios. Es muy poderoso en el mundo espiritual. Vas a ver el favor de Dios. La gracia de Dios. La fuerza de Dios. Quizás hay gente que dice. Yo por cosas médicas no puedo ayunar. Y eso es respetable. Claro que sí. Pero yo te doy mi testimonio. Cuando yo tenía 14 años. Me tuvieron que llevar de urgencias un día al médico. Y el médico diagnosticó que yo tenía. Yo no sé qué. Porque la verdad yo ni cuidado le puse. Pero yo tenía un problema en la azúcar de mi sangre. Y el médico dijo. Él no puede estar sin comer. Él tiene que comer cada dos horas. Y me mandaron a una dieta. A mí desde chiquito me habían enseñado a ayunar. Y a mí me gusta ayunar. Que a uno le cueste. No quiere decir que a uno no le guste. Uno sabe que debe hacerlo. Pero a veces cuesta. Y yo tuve que tomar una decisión. O le creí a Dios. O le creí al médico. Y yo opté por creerle a Dios. Entonces yo hasta el día. Porque el médico fue muy vehemente. El médico dijo. Donde él pase toda una media mañana sin comer. Este niño se va a desmayar en cualquier lugar. Por el problema que hay en la sangre. Yo decidí no creer. Porque muchas de las cosas que a uno le pasan en la vida. Depende de lo que uno cree. Eso es así. Cuando mucha gente fue sanada por Jesús. No fue sanada porque Jesús envió la palabra. Fue sanada por la fe que tuvo. Jesús les decía. Conforme a tu fe. Se ha hecho. Entonces. Yo decidí no creerle al médico. Yo el día de hoy ayuno. Vengo de un ayuno de 21 días. Y no me ha pasado nada hermano. Quizás me ha vuelto un poquito más loco. Pero loco por Cristo. Será porque. Lo que yo te quiero decir es. Cuando tú te atreves a honrar a Dios. Dios te honra a ti. Y cuando tú le crees a Dios. Dios te respalda. Esta semana. Dios. Ha proclamado ayuno. El Señor le habló hace unos. Diez días al apóstol. Eduardo. De convocar a la iglesia. Ayuno y oración. Y hay varios propósitos. Hay varias cosas que. El Señor quiere. Y en unos minuticos. Los diáconos te van a entregar un separador. Todavía no. Pero en unos minuticos. Porque primero quiero que oremos. Y esta semana. Viernes, sábado y domingo. Tres días de ayuno. En la iglesia manantial acá. En el auditorio principal. No van a haber grupos familiares el sábado. Este sábado no va a haber grupos. En ningún lado. Este fin de semana no hay grupos. Porque debemos venir aquí. A ayunar. Y lo que más me gusta. Es el lema. Que Dios le dio al apóstol. Para este ayuno. Se llama. Rompimiento. Total. Rompimiento. Total. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir. Que si hay cosas en tu vida. Tu familia. Tus negocios. Tu economía. Tu ministerio. Tu salud. Que como que todavía luchas. Y hay una oposición. Se va a romper. Se va a destruir. Lo que sea que el enemigo quiso poner. Y vas a recibir la bendición. De parte del Señor. Pero. Yo quiero que usted haga una oración. De compromiso con Dios. No es obligación. Dios nunca obliga a ayunar. Pero. El ayuno. No tuve tiempo de. Explicárselo. Como hubiera querido. Pero. El ayuno en la Biblia. No es un consejo. El ayuno. Es un mandato. La Biblia. Jesús nunca dijo. Si sienten ganas de ayunar. Ayunen. Como yo les voy a decir. Jesús dijo. Cuando ayunen. Cuando. Cuando Él dijo. Cuando ayunen. Lo que quiere decir es. En algún momento. Van a tener que ayunar. O sea. No es. Una sugerencia del cielo. Si quieres. Mira a ver si ayunas. No. El cielo espera. Que tu ayunes. Pero no te obligan. Tu tomas la decisión. Basado en lo que dijimos. Humillación. Arrepentimiento. Buscar la voz de Dios. Buscar la guianza de Dios. Bueno. Etcétera. Pero uno. Deben hacer de uno. Entonces. En este momento. Vamos a hacer una oración. De compromiso. Yo te digo. Con el equipo pastoral. Nos hemos venido preparando. Lo que Dios va a hacer. Este fin de semana. Que viene. Viernes, sábado y domingo. Es algo que no hemos visto. En todo el año. Los milagros más grandes. Las victorias. Liberaciones. Conversiones. Salvación. Provisión. Abundancia. Dios se está preparando. Si su pueblo. Ayuna. Y se humilla. Delante de él. En arrepentimiento. Dios manifestará la gloria. El Señor me dijo. Ayer. Yo estaba predicando en Cali. Y el Señor me dijo. Si tú ordenas la casa. Yo la lleno. Si tú ordenas tu familia. Yo la lleno. Si tú ordenas tu vida laboral. Yo la lleno. Con mi gloria. Pero a quien nos corresponde ordenar. A nosotros. Dios nos llena. Si nosotros nos arrepentimos. Y ordenamos nuestra vida. Levanta tus manos conmigo al cielo. Padre en esta mañana. Venimos delante de ti. Hemos escuchado hoy tu palabra. Y sabemos que estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde el enemigo. Quiere venir a atacar. Con mucha fuerza. Pero también sabemos Señor. Que nuestra vida está en tus manos. Y por ser nuestro Dios. Ponemos nuestra confianza en ti. Y hoy Señor proclamamos. Ayuno sobre la iglesia manantial. Estos tres días. Viernes, sábado y domingo. Serán tres días de buscar tu rostro. De humillarnos delante de ti. De rendir nuestra vida. Y oír tu voz de manera clara. Hoy le dejamos saber al mundo espiritual. Que el próximo fin de semana. Habrá una victoria tan grande. Tan grande pero tan grande. Que nos tomará meses testificar. De lo que tú harás este fin de semana. Hoy Señor. Hacemos un compromiso contigo. De entrar en ayuno y oración. Y a esperar una respuesta tuya. Pues tú eres nuestro Dios. Dígale al Señor. Señor. Hoy me comprometo. A entrar en ayuno. A entrar en oración. A entrar en arrepentimiento. Y ordenaré mi vida. Dígale. Ordenaré mi casa. Ordenaré mi familia. Ordenaré mi ministerio. Y tú manifestarás tu gloria. Tú traerás tu unción. Tú derramarás tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias por haber estado con nosotros. Si quieres saber más de nuestro ministerio. Visite nuestra página web. www.soymanantial.com O a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Livestream. O a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, 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 Instagram, 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 Instagram ¡Gracias!